Y hoy estamos en Zinzunzan, lugar maravilloso, al fondo podemos apreciar el lago de Pátzcuaro, esta riviera del lago de Pátzcuaro, y estamos nosotros prácticamente a un costado de las tan conocidas pirámides de las yácatas, así es, muy antiguas. Hoy tenemos un programa muy especial para que usted nos acompañe, y por supuesto, si nos ve en los Estados Unidos y es de Michoacán, reciba un saludo y un abrazo muy, muy especial. Esperemos que al usted ver estas imágenes, bueno, recuerde esos momentos de haber estado disfrutando también de este lugar maravilloso, de este paraíso del estado de Michoacán. Esto es Zinzunzan, hoy transmitimos estrellas del jaripeo para mexicanal. Nosotros comenzamos. Zinzunzan fue fundada por el cacique Purépecha Tariacuri alrededor de 1325, en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro. Zinzunzan era la capital del poderoso reino Purépecha, que resistió diversos intentos de conquista por parte del imperio azteca. Se calcula que en su época de mayor apogeo, Zinzunzan albergó una población de 40 mil habitantes. Esta ciudad fue la capital del estado Purépecha desde la mitad del siglo XV, hasta su caída ante los españoles. A mediados del siglo XX, la ciudad había perdido tamaño hasta ser una localidad con unos pocos de miles de habitantes. Esto sucedió porque la capital administrativa de los españoles fue Valladolid, llamada posteriormente Morelia, quedando sin Zinzunzan como una ciudad más aislada, que fue perdiendo importancia política, económica y demográfica. La zona arqueológica comprende un centro ceremonial, edificado sobre una plataforma de unos 400 metros cuadrados, que tiene una rampa de acceso en el centro. Sobre la plataforma fueron construidas cinco yácatas, plataformas escalonadas que combinan un cuerpo rectangular con otro circular. Lo que hace parecer a la planta como una especie de té, que eran la base de los templos dedicados a la adoración de los dioses principales del pueblo tarasco, entre ellos Curicaberi. Sus fiestas más tradicionales es la del Señor del Rescate, la Semana Santa, el 1 y 2 de noviembre, con la velación del Día de Muertos. La comida típica de este lugar es el churipo de pescado, atole de grano y productos del maíz, entre sus artesanías, la alfarería de alta temperatura, textiles bordados con motivos prehispánicos y trabajo con fibras vegetales. La danza también está presente como la de los paloteros y ritual de velación en el cementerio del Día de Muertos. ¡Gracias!